Y Guaral Unión Guaral recibía al ya descendido equipo de Cerrato Pacasmal Los goles de Elton Espinosa 11 a 0 terminó el partido Y luego llegaría el flaco Christopher Soto Ha bajado Qué golazo Ha bajado Christopher Soto Ahí está, míralo Le faltan unos kilitos Le faltan unos kilitos Unos, varios No, es el tanque área, es Christopher González Victor Eugenio El cuarto gol, el quinto es de Soto también Otra es Elton Espinosa Victor Eugenio Elton Espinosa Se marió hasta el camarógrafo Wellington Haddad también iba a marcar ¿Cuánto va? Ocho Sí, pues tres más cinco Va tres más cinco Qué buen gol de cabeza Los últimos goles fueron obras de Winston Mesun Bueno, 11 a 0 ganó Unión Guaral Un partido, claro, ya se sabía de antemano que no era serio Porque estos muchachos No, los jugadores Este equipo dejó de competir hace rato